¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de GTA V Online, chicos Y estamos en Vendetta al Volante Urbano ¡Joder! Vaya nombrecito lo han puesto ¡Madre mía! No podrían poner... Yo qué sé, algo más fácil No, no, tienen que poner Vendetta al Volante Urbano No sé qué La presión se decae y de este modo adversario tendrá la represión manual Activada si te quedas atascado ¡Espérate! Que esto es velita... Vendetta al Volante Urbana, o sea, que esto es diferente Pero qué dice, o sea ¿Está la urbana y sin la urbana? ¿Cómo va esto? Venga, a tu casa Venga Pues primera bajita Vale, y este es a bajas, madre mía Entonces han sacado Vendetta al Volante Urbana y sin urbana ¡Anda! Pues... ¡Oh! ¡Sotaro! ¡Sotaro! Venga, 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 a tu casa, a tu casa, a tu casa A tu casa... ¡Ala, ala! ¡Ala! ¡Y me muero yo! O sea... Me han pegado un golpetazo y me muero yo, chicos Bueno, pues nada, vale Entonces está la urbana y la no urbana Tío, pero mola más artificial esto, ¿no? Vamos, pienso yo que sí Bueno, ahora ya sé disparar ¡Ja, ja, 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 ja! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Muere, 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 muere Muere, bicho, bicho, muere ¡No! Te vas a recuperar, te vas a recuperar Mierda, se ha recuperado Bueno, pues te mato igual Vamos, compi, mátalo, vale Se los va a cargar los dos ¡Eh! ¡Mato a uno! ¡Buah! Vale, llevamos cinco y seis bajas Vale Hay un tanquecito y hay... Espérate, porque aquí... No, ya va a ir un... No va, no va, sí va Sí, sí va, sí va, sí va Vale, pues vámonos... ¡Ah! Que había un ausente Sotaro, Sotaro, Sotaro Pero la van a pillar, la van a pillar No, 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 no la pillan, no la pillan No la pillan, no la pillan Vale, vale, vale Esta es la mía, esta es la mía Esta es la mía ¿Puedo reventar a un tanque con la Sotaro? ¿Puedo reventar a un tanque con la Sotaro? O sea, dime que sí Dime que... ¡Hala! Eh... No lo sé No lo sé Me ha reventado a mí el tanque Pero creo que no, supongo que no Vale, de todas formas Aquí atrás hay uno A ver, ¿qué se esconde? El tiempo, tío El tiempo es una mierda Guau, 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 guau Te fulmino, te fulmino Vale, vale No, no, esto no sale bien ¡Hala! Mira, vamos a reventar a este ¡Hala, hala! ¿Y eso? ¿Y ese salto? Eh, eh Vale, tengo la de sin frenos ¿Puede ser? O sea, no puedo frenar ¡Ay, ay, ay! La Sotaro Me cago en su vida Cuando se pone el modo No te pases de la raya No puedes frenar Claro, como en el este, de verdad Pero bueno ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa aquí? Voy súper rápido O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué me hace eso? No lo sé, no lo sé No lo sé A ver ¿Qué quiere este? ¡Ay, ay, ay! Mierda, mierda, mierda ¿Qué le estáis haciendo a mi compañero? O sea ¿Qué le estáis haciendo a mi compañero? Venga a tu casa Eso por tocar a mi compañero Y mira, 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 chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compi? ¿Qué pasa? Te aplasto, te aplasto, te aplasto, te aplasto Te aplasto también ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde va? ¡Eh, qué no veo, qué no veo! ¡Ay! Me lo he llevado Me lleva a la baja Y ahora aquel también ¡Madre mía, chaval! Vale, vale, me he hecho tres así De repente Vale, hay un tanque De mi compañero Vale Vamos siguiendo para allá Ahí Ahí, 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 ahí Pero cómo dura esto, ¿no? Vale, para mí ya se me ha acabado Tío, quería coger de inversión Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Corre, corre, corre! ¡No, inversión! ¡No, no, no! ¡Me cago en mi vida! ¡Tío! Se me ha puesto lo de inversión justo Entonces aceleraba Y me iba a marcha atrás Tío, pero ¿qué haces ahí, compañero? ¿Qué haces ahí? Vale, vamos a ir Eh... Pues mira, voy a coger el tiempo Eh... El tiempo es una mierda ¡Jale, vale! Cuidado No, han cogido el a nuestro taro, tío Pues le voy a activar el tiempo yo también Para joder un poquito Vamos a coger el fantasma Ya que está aquí Espérate, que somos... Ay, va, tío Pero si es que... O sea, veis Está lo del No te pases de la red Entonces va súper... ¡Mira, mira, mira! ¡Se ha quedado buqueado! ¡Se ha quedado buqueado! ¡Mira, mira, mira! Claro, están No te pases de la red Pero ahora no puedes avanzar Es obvio Vale, ya está Por fin me dejas desbuqueado Eh... Mira, por aquí no voy a ir Porque me voy a complicar la vida Me voy a poner el fantasma Que porque yo quiero la bomba esta A ver, a ver, a ver, a ver Dame la bomba, por favor ¿Me das la bomba? Vale, vale, vale Vamos 16 a 13 Vamos perdiendo Pero bueno Se ha... Ha huido, ¿eh? Vale Me ha reventado a mí ¿Por qué? O sea Ah, vale Pero me han reventado De... Con la pistolita Vale, vale, vale Mira, paso a tirar por el tiempo Porque el tiempo es una mierda En realidad El tiempo está bien Si juegas con alguien, ¿no? Le dices Eh, tengo la bomba Tal Yo también tengo el tiempo Pues la pone justo a su lado, ¿no? Está guay Ahí hay un tanque, tío ¿A qué voy allí? ¿A que me de con el tanque? Yo paso y voy para allá Venga, venga, compañero Adiós, tío Que tenía los malditos... Buah, esta ronda la hemos perdido La hemos perdido La hemos palmado Vale, yo llevo... ¿Qué llevo yo? ¿Qué llevo yo? Vale, vale, vale No, ronda perdida, chicos Ronda perdida Nano Bueno, yo creo que Lo hemos hecho bien Yo creo Pero es que Otra vez Se nos va la peña Es que no entiendo Por qué se me van mis compañeros No lo entiendo Ay, de todas formas Me he hecho nueve bajas Y seis muertes Hmm Ah, interesante Bueno, va Segunda rondita Hemos perdido la primera Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, yo creo que en la segunda Esta va a ser la buena, chicos Voy a matar aquí A Tokiski O sea, voy a matar a todo el mundo Tal cual Voy a matar a todo el mundo Pero bueno Este entonces se llama Vendetta al volante urbana O sea, está la vendetta normal La de las plataformas Y todo esto Y la urbana Pues mira tú Yo no sabía esto Pero a mí me gusta, no sé La... Me gusta más la otra Pero bueno Vale, vamos para allá Y pillamos unos cohetes ricos Que esos que dicen Mmm, pedazo de cohetes, ¿no? Mira, sí, chicos Uy, 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 uy Estos tienen que tener por aquí Unos cohetes Porque Si yo los llevaba Ahí está bien En fin Le mato, le mato, le mato, le mato, le mato Vienen, vienen, vienen ¡Hola, hola, hola, hola! Vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡Qué sucio! Me vienen tres a matar Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vale, por aquí Perfecto Me persiguen los tres ¡Me persiguen los tres! O sea, por favor Compañeros Ayudadme Vale, vale, vale Bombita, bombita, bombita Bombita Y por aquí no puedo salir ¡Oh! He matado a uno Y bombita Ay, 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 ay Ay, 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 que me matan, me matan, me matan Ay, que mierda de disparos ese Espérate, yo quiero la Sotaro Estoy en la mierda, eh, pero quiero la Sotaro, quiero la Sotaro Voy a luchar por la Sotaro Bueno Oh, que asco de hombre, nano Me la quitan mi cara Pero mi maldita cara me la ha quitado, eh Supongo que si toco a mi compañero También explotaré No, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé, tampoco lo voy a probar Vale, a ver que es esto Por favor, dame Sin frenos, oh, este Mola, tío, este mola Lo he sacado muy rápido, oh, esto, esto es lo Oh, perfecto, mira que bonito ha quedado el coche Niño, que he cogido Reparar otra vez Pues bueno, mira Un reparar, vale, a todo esto Vamos a coger por aquí esto, esto Mira, en cuanto aparezca ¿A qué vienes? Pero, escucha, mena, ¿no? Mira, te voy a hacer La de aquí, aquí, así, así A ver, ¿qué era con esto? Vale, vale, yo me equivoco ¿Sabes lo que te digo? Que me voy A por esto, compi Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven, no te vayas, no te vayas, no te vayas Tú no te vayas ¡Oh my! Pero, pero ¿por qué me he suicidado? No lo entiendo, o sea Si lo haces muy cerca de él, te mueres Vale, vale, vale Vale Vamos a pillar la bombita ¿Se pueden tirar las bombas para adelante o algo? No Eh... Pam, 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 pam No, 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 vamos a morir No vamos a morir ¡Oh, sí! Ha muerto uno Lleva, lleva los cohetes, eh Lleva los cohetes Me cruzo en un momento ¡Ay! ¿Me lo ha cargado o no? ¡Oh, Dios! Y eso, pero ¿eso por qué? O sea, ah, que volvemos en freno ¿Bestia? Ahí, ahí, ve Ah, bestia es el tanque Vale, muere, 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 muere ¡Eh! Estoy yo en la mierda, estoy yo en la mierda Estoy yo en la mierda Yo no me había dado cuenta Vale, va He muerto, tío No me había dado cuenta de la vida que tenía Y la que tenía él Porque tenía él un montón A ver, yo quiero esto Vale, vale Que está ahí el tanque, tío Que está aquí el tanque Y yo, míralo Si es que de verdad, de verdad, de verdad Y yo aquí haciendo el tonto Nada más A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es que lleva el chita ese señor No entiendo por qué Y yo muy bien Muere, muere, muere Muere, muere Me voy de aquí, me voy de aquí Me voy de aquí Me vais a matar, me vais a matar Hay un tanque por aquí Hay un tanque, un tanque, un tanque Me voy de aquí, me voy, me voy ¡Ay! Que poco ha faltado, eh En realidad Falta poquito Bueno, nos estarán reventando ahora Ah, no Pues no va a ser Tampoco vamos tan mal ¡No! Inverso no, tío Que había No, no, no No, no, no Ay, espérate, espérate Es que, como, a ver Ya, no me lo han quitado No me lo han quitado No me lo han quitado Sí, 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 sí Dispara, dispara, dispara Dispara Que yo te lo voy a coger Venir aquí Venir aquí Venga 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 Oh, a tu casa Moreno Eh, vamos a ver Vamos a ver Eh, escúchame Eh, les tengo que dar Les tengo que dar Me va a salir Se me va a acabar No, no, no Da tiempo, da tiempo Hay uno Escondiéndose por aquí O sea Puede ser O sea Se está jodiendo aquí detrás Vale, pues mira Se acabó Vale Y ahora voy a ir A por los cohetes A por los cohetes Venga, ahora sí, tío O sea Y la sotaro ¡No! ¡Mi sotaro! Me la han quitado, tío No Me han quitado la sotaro Bueno, pues vamos a coger La bombita Es esta ¿Qué sea? Vamos 13 a 11 Tampoco vamos tan mal, chicos ¿No? Ya voy todo acelerado Ya voy todo acelerado Vale Hay uno con la sotaro Si no hay goko ¡Ale! Fan Pero ya me han puesto La inversa Y el no te pases de la raya Cágate Y ahora no puedo salir de aquí Es que no puedo Es que se buguea ¡Ale! Pues nada Cuando se acabe El no te pases de la raya Me desbuguearé Madre mía, tío Es que no puedo No, no puedo Vale, vale, vale A ver si así No, no Es que me baila el coche Míralo, míralo Madre mía Que el break down Se está marcando, tú Me deja salir de aquí Está haciendo un twerking Ahí de los rigos En realidad Dispara, dispara Dispara, dispara Está la mierda 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 Disparamos, disparamos 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 Ahora Este me lo cargo yo Oh, vámonos Venga, a tu casa Activamos una bomba por ahí Venga No, no Yo estoy en la mierda Estoy en la mierda Oh, mierda, tío Nunca mejor dicho, ¿no? Vale Vamos a ver Si puedo pillarlos Estos Sí Los he pillado Venga Pero compañero ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pero ¿cómo? Están todo de vida el tío No, estoy Estoy en la mierda Me tengo que ir Me tengo que ir Ay, qué rabia, tío Ay Vale, vale Y no entiendo Cómo me puedo reventar Tan fácilmente, tío A ver, a ver A ver, compañero Ven aquí Ven aquí Que te voy a reventar La vida Te voy a reventar La vida Viene un compañero mío A la ayuda Vale Reventón Reventón Vale, vale, vale Vamos a por la bomba Le pito, le pito ahí Las pillo yo Las pillo yo, ¿vale? Si no te importa Si no te importa Las pillo yo Toma Todas para ti Todas para ti Yo quiero esto Yo quiero esto Esto, esto, esto Ah, sí, sí, sí Vale, me viene uno de cara Me viene uno de cara Te la hago Te la voy a hacer Te la voy a hacer Como vaya en marcha atrás Mierda Lo he dejado bugueado Lo he dejado bugueado Ahí No No me acordaba, tío No sirvió para nadie Encima me he suicidado, tío Qué tonto estoy, tío 18 a 13 No, ya hemos perdido Nada, eh Y siempre se van mis compañeros Morir, morir Es que no mueren, eh O sea Yo me quedo súper Vale, cohetes, cohetes, cohetes Cohetes, me da igual Me da igual Sí, sí, disparame Disparame, disparame Venga a tu casa Vale, he matado a dos Buah, perfecto, perfecto Y ahora pillamos Eh, mira Me voy a quedar aquí Para que vengan Vale Sí, sí, sí Compi Ahí estamos Hombre, se la he hecho En realidad, eh Venga Disparamos para allá Vale Este, vale Este es mi compañero Nada, nada Mierda No, ya hemos perdido Ya hemos perdido, tío Pues nada, chicos Partida perdedor Pero, oye Yo me lo he pasado bien Me lo he pasado muy bien Muy bien Y he tenido que hacer Un montón de bajas Así que Con eso me vale, chicos Eh Pues mira Hemos descubierto Un modo de juego Aparte El urbano, tío Pero bueno Me mola más arriba, ¿no? Como es esto tan extraño En las plataformas Mola más Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Adiós